La palabra es la diputada Silvina Frana. Gracias, señor Presidente. Bueno, a riesgo de ser reiterativa y con todo el respeto que usted me merece, señor Presidente, siendo un hombre de Cambiemos. ¿Usted tiene idea, señor Presidente, de cuándo aumentaron las tarifas de que llegó el gobierno de Cambiemos a la República Argentina? Hay un incremento promedio de entre el 600 y 1.000 por ciento que llega hasta el 1.700 en las tarifas de luz. El incremento del gas, por ejemplo, tuvo un promedio del 600 por ciento. Y le puedo también indicar otros incrementos, por ejemplo, el agua corriente aumentó un 664 por ciento promedio, los peajes un 623 por ciento, el transporte un cierto 5 por ciento, la medicina prepaga un 88 por ciento. ¿Y usted sabe, señor Presidente, cuánto aumentaron los salarios de aquellos que todavía en la República Argentina tienen un trabajo en relación de dependencia? Un promedio apenas del 70 por ciento en estos dos años. Yo le pregunto, señor Presidente, el mejor equipo de los últimos 50 años que rodean al Presidente de la Nación, ¿cómo pensaban que las familias, las empresas, los comercios iban a pagar estos aumentos? ¿Cómo piensan los funcionarios de este gobierno nacional que un jubilado cuya mínima ronda los 10.000, los 8.000, va a poder pagar una factura de luz que el año pasado eran 1.000 y ahora son 4.000 pesos? Para hablar de ejemplos concretos, señor Presidente, y para no extenderme, usted sabe que esta decisión del Gobierno Nacional genera una profunda crisis en el tejido social y en nuestro sistema económico. Una crisis social porque vuelvo a decirle, señor Presidente, las familias no pueden pagar las boletas de la luz, no pueden pagar las boletas del gas, no pueden pagar las boletas del agua cuando todavía a sus salarios no llegaron el incremento de sueldo que pusieron como tope de un 15 por ciento. ¿En qué están pensando cuando piensan en los aumentos? Si la familia argentina no lo puede pagar. Pero esto no es nada, señor Presidente, porque esto también genera un quiebre económico, genera un quiebre económico en las empresas que también tienen que pagar estos aumentos de tarifa. ¿Usted sabe, señor Presidente, que cuando hay procedimientos de crisis en una empresa, hoy hay una causa nueva que es la causa del aumento de tarifas? ¿Usted sabe, señor Presidente, que cuando hablamos del quiebre del esquema económico, hablamos de que si la gente paga las tarifas va a consumir menos? ¿Usted sabe, señor Presidente, cuánto se detrajo el consumo desde que asumió este Gobierno en la República Argentina? El consumo en los supermercados, no el de los autos importados. Se detrajo en un promedio del 5 por ciento. Quiere decir que los argentinos de clase media, quiere decir que los trabajadores son cada vez más pobres. En este esquema, señor Presidente, tengo que recordarle algo que no lo digo yo, lo dijo el cronista comercial el año pasado, expresando que la producción de petróleo y gas tenía un retroceso de 30 años, entonces, si los aumentos tarifarios no fueron a aumentar la producción de gas, no fueron a aumentar la producción de petróleo, ¿a dónde fueron, señor Presidente? ¿Qué pasó con la República Argentina, a pesar de haber querido sincerar las tarifas, el sistema de servicios públicos hoy no tiene un solo peso de inversión más? ¿Qué pasa que producimos menos gas y menos petróleo? El Gobierno trasladó un subsidio a las petroleras para que produjeran más gas como un estímulo a la tarifa final de los usuarios, más allá del costo real, con lo cual estos pasaron a subsidiar a las petroleras en más de 2.000 millones de dólares, anuales y sin ningún motivo, y esto no fue de la mano de la mayor producción, al contrario, fue de menor producción, el tarifazo de gas no se corresponde con una mayor producción nacional, y esto tenemos que estar debatiendo en el Congreso Nacional, y por eso mi reproche al oficialismo, que no estemos pensando en lo que le pasa a la gente en la calle y de a pie, en la gente que no puede pagar la tarifa, y como recién dijo la diputada Rodena, por eso no me voy a extender, esta medida es inconstitucional, ni siquiera respetaron el fallo de la Corte del año 2016. El fallo de la Corte, señor Presidente, les recuerda al Gobierno Nacional que los servicios públicos son derechos humanos, no son una medida de una empresa privada, y yo le voy a recordar, por si el Gobierno no lo sabe, que en todo el mundo se subsidian los servicios públicos. Y le tengo que decir, señor Presidente, que por ejemplo, te voy a dar países, en Canadá los subsidios per cápita en dólares de servicios públicos son 1.283 dólares con 35 centavos, en Luxemburgo son 3.747 dólares con 17 centavos, en Japón per cápita los subsidios en dólares de los servicios públicos son 1.239 dólares con 40 centavos, en Alemania son 683 dólares con 55 centavos, en Chile son 515 dólares con 0.8 centavos. Todos los países del mundo reconocen que los servicios públicos no son derechos humanos y por eso se subsidian, para que lleguen a todos los sectores de la República. Y para finalizar, señor Presidente, y por si no lo recuerdan, dígale a Aranguren, al señor Aranguren y al Presidente de la Nación que tome en cuenta el fallo de la Corte Suprema. En el fallo de la Corte Suprema dice, entre otras cosas... que como subrayó el tribunal, que es bien sabido que la Constitución tiene la condición de norma jurídica y que reconoce derechos, lo hace para que estos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en el caso, se encuentra en debate un derecho humano. Todo ello explica que al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquel toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Los derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación, pero esta última está destinada a no alterarlos. Acá se alteró un derecho constitucional que respalda un derecho humano, lo cual significa conferirles la extensión y comprensión prevista en el texto que los enunció y que manda a asegurarlos. Es asunto de legislar, sí, pero para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.